Buenos días, estimado público. Les extiendo la bienvenida a la segunda conferencia de este ciclo. El tema del día de hoy será virus causantes de enfermedades exantemáticas y parotiditis. Esta vez nos acompaña la doctora Albina Martínez Pérez, académica del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de CEU, en la cual imparte los bloques bacteriología y parasitología. Ella es pediatra, parasitóloga, alergóloga e inmunóloga y desempeña su labor en el Hospital General de México y el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del Issste. Ahora, sin más demora, proseguimos con la plática. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Muchas gracias y espero difundir estas enfermedades exantemáticas que a veces es muy temido por cuando uno ya está ejerciendo a nivel tanto de niños como de adultos, porque la presencia de exantemas propician, como son visibles, propician grandes inquietudes de parte de uno como médico y de los pacientes. Las enfermedades exantemáticas, hiperotivitis incluyendo, pues no solamente es una manifestación a través de la piel, sin embargo, el virus prácticamente anda en el organismo y puede no solamente tener manifestaciones en la piel, sino por ejemplo, coxaque, que como vamos a ver más adelante, es uno de los virus que ataca con muchas manifestaciones a nivel de piel, puede tener alteraciones a nivel de páncreas, de pulmón, etcétera, ¿no? Y así nos podríamos, por ejemplo, el virus de la hepatitis, aunque no lo vamos a tocar el día de hoy, también tiene manifestaciones a través de la piel. Los adenovirus, la parotiditis misma, aunque esta tiene más afección a nivel de los ganglios, como vamos a ver más adelante, y estos mismos virus pueden también tener alteraciones y manifestaciones a nivel del corazón, a nivel ocular, a nivel del sistema nervioso central, etcétera, ¿no? Entonces, solo para manejar un poco acerca del sistema inmune implicado, porque de alguna manera el hecho de que los virus estén presentes con manifestaciones a través de la piel, son microorganismos prácticamente de todas las entidades a nivel de piel, a nivel del sistema nervioso central, a nivel de vía respiratoria, ¿por qué no decirlo? A nivel del aparato digestivo, como dentro de las agentes que dan morbi-mortalidad a cualquier edad y a nivel pediátrico, pues son los principales. Vemos que dentro de la respuesta a los virus en forma en general, principalmente tenemos la respuesta a través de los TLRs, como vamos a ver en algunos virus con alteraciones que de alguna manera puedan manifestar en forma importante, así como las células NK, los CD8s y los interferones. Estos prácticamente tienen esas manifestaciones involucrando a nivel de muchos. El hecho de que vaya a nivel el virus que está en piel o a nivel de tejido linfático, a nivel del sistema nervioso central, solo nos indica una cosa, que el sistema inmune no ha sido, con su vigilancia que debería de tener, pues limitado para que solo se quede en cierta parte. Si no, hay algunos virus que les encanta a nivel de las neuronas, son muy selectivos. Sin embargo, vuelvo a insistir, aquí si el sistema inmune está excelente, el paciente va a tener complicaciones. Si entró por vía respiratoria, se va a quedar ahí. Si se diseminó a nivel de piel, se va a quedar ahí. El sistema nervioso central es uno de los órganos privilegiados que de alguna manera puede detener a que no vaya para allá, si el sistema inmune está bien. Si el sistema inmune de la vía, tanto innata como adquirida a nivel celular, está afectado, vamos a tener complicaciones que los van a llevar hasta la muerte. Y además, estos virus condicionan el organismo mismo, si nos clasificamos a las bacterias, virus y parásitos y hongos, los virus tienen muchos mecanismos de evasión y condicionan, diríamos así en forma sencilla, que el sistema inmune dice, nomás no puedo contigo porque bueno, pues son intracelulares, es más difícil y entonces entra en juego los procesos inflamatorios en forma persistente, como podemos ver aquí, como la interleucina 17 y entran aquí los macrófagos que sabemos que hay tipo M1 y M2 y que el M2 de alguna manera es como para tener, si es que hay alguna reparación a nivel del sistema nervioso central, pues como para que disminuya. Pero esto en el ideal de que el sistema inmune esté excelente, ¿no? Que a veces no es así. Entonces, podríamos decir que hay alguna, si hay alguna inmunodeficiencia tanto adquirida o primaria o secundaria, va a favorecer tener las complicaciones que lo lleven a la mortalidad por estos virus. Quise iniciar con parotiditis de alguna manera para enfocar y como les comentaba al inicio, este afecta principalmente a nivel de tejido linfático, como podemos observar aquí, tenemos las parotidas con un gran crecimiento en forma importante, se ve fácilmente a nivel clínico. Esta, la parotiditis es una infección viral aguda que va a producir un proceso inflamatorio a nivel de las glándulas, de las glándulas salivales y es altamente contagioso. Sin embargo, en forma general, es una enfermedad que se autolimita. Tenemos, se ha visto que hay brotes epidémicos cada dos o tres o siete años. La incidencia es de 100 mil a, de 100 a mil casos por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, a veces puede, si el sistema inmune no está en forma adecuada, puede favorecer como complicaciones, como vamos a ver más adelante. Este virus de la parotiditis es un virus RNA que codifica ocho proteínas y pertenece a la familia de parotiditis. Y este tiene un tropismo que le encanta a nivel de la glándula parótida y también va a sistema nervioso central. Tiene, generalmente su virión está redondeado y es de contorno irregular, cubierto de una cápside. Y aquí podemos observar que es algo muy importante que solo tiene un serotipo, pero hay varios, este, biotipos. Y podemos observar aquí también que el hombre es el único reservorio, que este fue descrito por primera vez desde Hipócrates en el siglo V antes de Cristo. Podemos observar aquí las proteínas, este, características de este virus, como la proteína HN, proteína F, la polimerasa, la proteína M y es una herdenia, como les comentaba, con su núcleo cápside. Nos da una inmunidad prolongada si nosotros lo padecemos. Aquí este esquema nos dice cómo es la replicación, la replicación, cómo se adhiere el virus, bueno, que es un parásito y que se une a través de los receptores de las cialoproteínas por medio, por medio de la hemaglutinina. Este, aquí podemos observar cómo a través de la proteína F hace una fusión en la membrana plasmática para hacer toda la replicación y poder posteriormente salir para poder difundir a diferentes órganos, como les comentaba, es, le encanta el tropismo a nivel de la glándula, este, parótida y a nivel del sistema nervioso central, en dado que este fuese un paciente inmuno comprometido por cualquier circunstancia, pues favorece que pudiese tener complicaciones que lo llevaran a la muerte. Este tiene un periodo de transmisión de dos días antes del inicio de que tengamos esa parotivitis y hasta nueve días después. Su periodo de incubación va de dieciséis a dieciocho días y se han descrito hasta veintitrés. La forma de transmisión puede ser a través del contacto directo o a través de las secreciones de las vías respiratorias y también se replica a nivel del aparato respiratorio, como comentaba, y los ganglios regionales que les encanta y de esta manera también puede diseminarse a través de la sangre. Aquí podemos observar en una microscopía electrónica cómo este puede observarse. La parotivitis tiene dentro del cuadro clínico una infección inicial, que es la fase aguda, que prácticamente se ve focalizado a nivel de vías respiratorias y los ganglios, como podemos observar, este es un esquema, y aquí a nivel clínico podemos observar el aumento de volumen. En ocasiones se aparece en forma unilateral y posteriormente podemos también estar afectado del lado contralateral. Y aquí generalmente las infecciones virales en los niños, en forma general, a veces es como más benigno que en un adulto. Y esto per se que tienen o tenemos nosotros los adultos más factores de riesgo de inmunodeficiencia. Si es que el paciente pediátrico no tiene una inmunodeficiencia primaria, pues bueno, entonces nosotros los adultos la obesidad, las enfermedades metabólicas causan alteraciones de la respuesta inmune que favorece a tener complicaciones. Como les comentaba, la afección a nivel del sistema nervioso central le encanta a nivel de los linfocitos, del tejido linfático y de las neuronas. Antes de ello, pues bueno, se puede diseminar a través de que de alguna manera tiene mecanismos de evasión a través de los macrófagos y de los linfocitos de la respuesta principalmente celular. Aquí podemos observar que generalmente los pacientes con este tipo de infección, el 50% son asintomáticos. Tenemos también ya el otro 50% de asintomatología y podemos observar un periodo pródrompo. Aquí en este periodo prácticamente tenemos sintomatología que no es específica de la enfermedad, mal estado general, mialgias, antralgias, fiebre, cefalea, que si lo podemos ver así, pues no es nada específico de esta enfermedad. En la fase aguda temprana ya tenemos que el 50% que vamos a observar es el crecimiento en forma importante de las parótidas. Esto se observa no en todos los casos, sino en un 50%. Y va debido a ese crecimiento el paciente tiene problemas para la dilución y hasta problemas para hablar. Esta aquí tenemos en la fase de viremia, el virus anda prácticamente a nivel también de la sangre. En la fase aguda ya establecida, porque esta primera fue la temprana, esta se establece, se puede establecer a nivel de meninges o ya podemos observar algunas complicaciones y de acuerdo a las, a donde se encuentre, podemos también tener secuelas en forma importante. Por ejemplo, si tenemos a nivel de oído, vamos a tener hipoacusia. Puede ir también a nivel del páncreas y dar una pancreatitis o a nivel frecuentemente estimido, a veces el que se instale a nivel de, de este, dando orquitis o a nivel de los testículos, dando problemas que pueden llevar a complicaciones. Aquí podemos observar que la menigoencefalitis se observa de un 5 a 10 por ciento, la encefalitis del 0.1 por ciento y la pancreatitis de un 5 a 7 por ciento. La orquitis es la más importante y la más frecuente de un 15 a 30 por ciento. Aquí podemos, en esta fase, observar cómo el escroto está rojo, con mucho dolor y la fiebre es muy importante. La sordera solo es en el 5 por ciento, que bueno, digo 5, es en forma muy importante porque puede dar la sordera permanente. El diagnóstico, diríamos, yo siempre comento como clínica que el diagnóstico con la historia clínica nos lleva, podría decir hasta un 95 por ciento. Lo demás solamente es para corroborar lo que yo estoy interrogando y observando, ¿no? Aquí podemos hacerlo aparte de la clínica con secreciones corporales, entre estas la más importante es la saliva y determinar también. Recordemos que a nivel de los estudios inmunológicos para todas las patologías, se puede determinar IgG e IgM. Recuerden que la IgM es para la enfermedad en este momento, se va a presentar en los primeros 2 a 5 días y posteriormente podemos tener como de memoria la IgG, ¿no? Y tiene un valor, esta IgG, si es que se hacen dos determinaciones, se incrementan como para pensar que ese paciente de alguna manera está en fase activa. Pero la IgM es la que nos dice de la infección en ese momento. Lo podemos con mucho más exactitud hacer PCR o ELISA o a veces cultivos tanto de la faringe u orina, ¿no? De alguna forma, los procesos inmunológicos para todos los diagnósticos de todas las enfermedades son los estudios inmunológicos porque tienen una alta sensibilidad y especificidad. Aquí el tratamiento, como les comentaba, prácticamente es sintomático y es una enfermedad denigna que en algunos casos severos como se sabe, por ejemplo, en las encefalitis, meningitis en forma muy importante. A veces hay necesidad de dar un esquema muy corto de esteroides para no tener complicaciones y a veces el uso de la gamma globulina como un efecto inmunomodulador y para obtener esto generalmente es en 1 o 2 gramos por kilo y para muchas entidades esto tiene muy buena respuesta. Aquí lo más importante pues es el costo, ¿no? Si tenemos un paciente de 50 kilos a 1 gramo, pues bueno, vale como 17 mil pesos los 6 gramos. Pero bueno, pues, por ejemplo, en el 20 de noviembre nosotros tenemos, o sea, si está indicado, hacemos una receta y lo pasamos. Tan es así que todos los días nosotros pasamos gamma globulina en las diferentes entidades, pero bueno, más este paciente diríamos que este uso de gamma globulina es un paciente que está hospitalizado porque tiene ese proceso de una meninoencefalitis o una encefalitis, ¿no? La prevención aquí pues es el lavado de manos. Si tenemos un paciente infectado se debiera de aislar. Sin embargo, a veces con todo esto de lo que estamos pasando de la pandemia, a veces enfermos se los llevan a las escuelas porque los papás a veces están cansados. ¿Cómo es la prevención? Pues a través de la inmunización de la triple vial, ¿no? Como es la parotiditis, el salampeón y la rubeola. Esto lo tenemos en el esquema de vacunación y lo vamos a estar viendo en forma consecutiva, ¿no? Aquí podemos observar que como esto por entidades a nivel de todos los estados y cuántos o cuántos vamos a nivel acumulados, vean ustedes. Sin embargo, si observamos, por ejemplo, aquí 129 o aquí el más alto, 187, este Yucatán, estas con respecto a la parotiditis, este es con la influenza. Con la parotiditis aquí esta que tiene Yucatán, Yucatán, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Veracruz. Tenemos 50 aquí con respecto por el tanto por sexos acumulados, masculinos, femeninos, ya se los tenemos también por edades. Vuelvo a insistir, esta enfermedad prácticamente es más frecuente en el paciente pediátrico. No quiero decir que con ello no se ve en la etapa adulta. Vamos a hablar ahora de las entidades que más dan enfermedades o lesiones a nivel de la piel, ¿no? De ahí las enfermedades exantemáticas. Y solo quiero mencionarles, solo para que puedan un poquito diferenciar las lesiones, ¿no? Aquí tenemos una pápula, para que puedan ustedes ver, una pápula epidérmica, una pápula dérmica y una dermoepidérmica, son diferentes, ¿no? Pero solo para que puedan distinguir esto, aquí podemos observar a nivel de una, cómo quedan posteriormente las secuelas y aquí tenemos una vesícula que, por ejemplo, en la varicela la podemos observar en forma importante. Dentro de las enfermedades exantemáticas, tenemos como así, sarampión, rubiola, parvovirus, ya pusimos la parotivitis, vamos a ver varicela, también la quinta enfermedad, la sexta enfermedad, y este, que son condicionales. Las enfermedades exantemáticas son mucho más frecuentes a nivel pediátrico y además el 70% son de origen viral, porque no todas estas enfermedades exantemáticas son causadas por, por este, infecciones virales, sino por infecciones bacterianas, pero los más frecuentes son los virus, ¿no? Podemos observar aquí, de acuerdo a los casos, pareciera que con respecto a estas enfermedades exantemáticas desde el 2017 al 2022, vamos en descenso, ¿sí? Ahorita, sin incluir el coronavirus, hay algunas lesiones muy frecuentes a nivel de coronavirus, pero no lo vamos a tocar. Entonces, vamos a ver que, más o menos, del 29 de abril, la Organización Mundial de la Salud, se decía que se había eliminado la rubiola, ¿no? En la región de América. Y podemos observar aquí, con respecto al sarampión, fue en el 2016 que se emitió también lo mismo, que había, ya se había erradicado. Sin embargo, en el 2020 hubo brotes, más o menos, en febrero, y nosotros tenemos actualmente 144 casos. Recordemos también que estos casos, estando en nuestro país, a veces no son todos los casos que tenemos, porque no son dados a conocer con los médicos generales a nivel privado, etcétera, ¿no? Estadísticamente, a veces en nuestro país, nosotros nos quedamos cortos, pero bueno, aquí tenemos y podemos observar que la mayor parte de casos está en nuestro, en nuestra Ciudad de México, le sigue el Estado de México y ya los demás estados con mucho menos, este, frecuencia. Nada más esto es para que podamos observar aquí, también hay de acuerdo por cada entidad, este, aquí tenemos varicela y rubiola, que sí podemos observar con respecto en el 2025, cuántos teníamos, 21, perdón, acumulados, y este, posteriormente, como que se hizo también poco caso después de la pandemia del 2020, ¿no? Aquí podemos observar con respecto al sarampión, como nuevamente tenemos casos, ¿no? Que antes, este, pues ya no los teníamos, ¿qué hay ahí? Pues bueno, los esquemas de vacunación a veces no se llevan del todo como se deberían de llevar. Con respecto al sarampión, esta es una enfermedad altamente contagiosa, infecciosa, y llega con nosotros a nivel de la conquista en el siglo XVII, ¿no? Y tan es así que es una forma también que nos traen esta enfermedad, y es este, pues muchos de nuestros congéneres fueron eliminados a través de esta enfermedad. En 1954, este, se aísla en sangre y en secreciones, también se realizan algunos cultivos, ¿no? En una cepa de este, aquí podemos observar en una microscopía, como se puede observar, con respecto a nivel como se adhiere. Aquí pertenece el sarampión, también a Maximilidae, de la familia, el género del coronavirus. Es un ARNA monocatenario negativo, con una, como podemos observar aquí, este, con una cápside licoidal, y que tiene una embultura a múltiples proteínas, como aquí no tenemos todas las proteínas, pero podemos observar, ¿no? La replicación se hace a nivel del citoplasma, y la entrada se hace a través de las proteínas, y afecta solo al humano. Aquí podemos observar las proteínas que posee, y cómo este virus, de cada proteína, cómo se, la proteína M, le sirve de ensamblaje de nuevos viriones, la H, que es la hemaglutinina, le sirve para la interacción de las células del huésped, y la F, para que se pueda funcionar a nivel también de la célula del huésped, y también puede condicionar hemólisis. La proteína NP, que es una nucleoproteína, esta va a ser la proteína que va a proteger al genoma del virus, ¿no? La proteína L, que esta es una enzima RNA polimerasa, que está en contacto con el genoma viral, ¿sí? La proteína P, este, que favorece la síntesis de ARN, que es este virus también, ARN, no posee, no posee, no posee, no posee neuromirasa, y podemos observar aquí, como decíamos, que se replica a nivel del citoplasma, cómo entra, aquí tenemos la, la proteína F de fusión, cómo hace toda la transcripción, a nivel de retículo endoplasmico nervioso, el aparato de boli, para salir al encuentro, a infectar a nuevas células, ¿no? De alguna forma, esta progenie de este virus, hace que a través de la proteína M, que hace como gemación, para adquirir que, que la membrana lipídica de la, de la célula del huésped, ¿no? Aquí, esta enfermedad, que también, como les comentaba, es altamente contagiosa, tiene una distribución mundial, es muy fácil que se propague, y generalmente es mucho más frecuente que se vea en niños menores de 15 meses. Es mucho menos frecuente en mayores de 4 años, sin embargo, cuando se presenta, quiere decir que ese paciente no, no fue vacunado, ¿no? Este paciente, o los factores de riesgo para que haya complicaciones en, en el sarampión, es que haya inmunodeficiencia, el que haya desnutrición, condiciona una alta mortalidad. Se dice que la inmunidad que deja la vacuna es aproximadamente más de 20 años. La brilla de transmisión es, este, la dosis es de 0.2 unidades, se puede hacer a través de las secreciones, en las ofaringias, o si el paciente está hablando, tosiendo, es fácilmente que esas secreciones lleguen al otro paciente que está en contacto con ahí. O a veces con las manos, o con los objetos contaminados, o a nivel de laboratorio, en personas que se dedican al estudio del sarampión, ya sea como de fines de investigación, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuáles son principalmente los síntomas? Fiebre, a veces hasta de 40 grados centígrados, tos, la corizas, es decir, la rinorrea, datos de conjuntivitis, manchas de copli, que no son otra cosa más, como pueden observarse aquí, este, se observa un halo blanquecín, un halo rojo y blanco en el centro, ¿no? A veces, este, estas manchas de copli miden aproximadamente, como pueden observarse aquí, de uno a dos milímetros, ¿sí? Y aquí podemos observar el halo eritematoso. Generalmente, pues, son en las mejillas. Y podemos observar, este, también las lesiones del exantema maculopapular. Esto prácticamente va de céfalocaudal, ¿no? A nivel de cara, cuello, tórax y así sucesivamente. Y a veces, si esto ya desaparece, este exantema, queda una, va a haber una pequeña descamación y unas manchas cafés, como podemos observar aquí, ¿no? A veces, esto también presenta dolor articular. Aquí tenemos la evolución en forma esquemática y en forma, este, de cómo la fiebre a través de, cómo inicia y cómo va incrementando a través de los días y después disminuye y prácticamente al décimo día, prácticamente va a ser mínima. Aquí podemos observar cómo el exantema se presenta en el pico un poco más álgido de la fiebre. Aquí, 24 horas antes del exantema y desaparece tres días después con respecto a las manchas de copli, que aquí los volvemos a observar. También el paciente llega a tener una conjuntivitis muy marcada y, este, el signo de Stinson. Este, este signo es otra cosa más que una línea eritematosa a nivel del párpado inferior y podemos observarlo a ese nivel, ¿no? Las manchas de copli solo se presentan en un 50%. Aquí podemos observar con respecto a la determinación, podemos observar la tos como, parece, inicia más o menos al segundo día, se mantiene en meseta y aproximadamente al décimo día ya casi desaparece. Podemos observar también la determinación de los anticuerpos, este, IgM, IgG, que van de memoria, y los CD8, ¿no? El periodo crónico prácticamente dura de cuatro a seis días. El periodo de incubación va de 10 a 12 días y podemos observar complicaciones como, por ejemplo, bronquitis, neumonía, otitis, encefalitis, panencefalitis escloresante subaguda. Esta se presenta aún en 100,000 casos y puede haber hasta hemorragia a nivel de mucosas o de piel, como podemos observar en este caso. Puede haber también el sarampión negro, que se caracteriza por el CRUV, que es una tos en forma, dicen, una tos de perro, o sea, es muy fuerte. También cuadros de neumonía, miocarditis, pericarditis, encefalitis, y una coagulación intravascular diseminada que lo lleva a la muerte. El sarampión congénito, que se adquiere a través de la transmisión placentaria, puede manifestarse con abortos habituales en forma espontánea y o puede haber también partos prematuros o que nazca con peso bajo o muertes fetales. Aquí debemos hacer el diagnóstico, yo diría que también mucho, o sea, los signos que son característicos, el exantema son característicos del sarampión en la presentación, entonces nos da mucho, ¿no? Pero para confirmarlos, tenemos también en forma directa o indirecta, ¿no? La forma directa es a través de las muestras de sangre, de la conjuntiva o de la faringe o de la orina, y para que, pues, se puedan cultivar. Estas se deben de obtener en las primeras horas, en las primeras 24 horas de iniciado el exantema. También podemos determinar antígenos víricos en anasofaríngeno, que esto agarramos así de alguna forma el virus, ¿no? A través de los antígenos, o también podemos realizar inmunofluorescencia o PCR, que son con alta especificidad. Indirectos, pues, hacemos serología, que en los primeros cinco días vamos a ver la determinación de la higiene para este virus, ¿no? La prevención se puede y se debe, ¿verdad? Ahorita creo que lo que ya deberíamos hacer antes de la pandemia, lo estamos como reafirmando, ya sea desinfectante, según donde estemos, debemos de realizarlo, o se inactiva este virus a 56 grados centígrados durante 30 minutos con la luz ultravioleta a un pH ácido y con una ventilación adecuada máxima y si el paciente está cursando con un proceso agudo en el periodo de infección, pues, bueno, deberíamos de tener todo ventilado, ¿no? Y el lavado de manos. La prevención, pues, es la vacunación, ¿no? Con la triple viral, rubiola parotiritis, arampeón. Esto generalmente nos va a prevenir, aquí tenemos nuestra cartilla de vacunación y tenemos, se deben de hacer refuerzos, aquí podemos observar con los tres al año, a los seis años la revacunación y posteriormente, sarampión, rubiola, que lo podemos hacer en forma adicional por en los casos de, o por ejemplo, en los brotes, ¿no? Y que a veces es muy difícil que se quiera a colocar este, como que hay un pánico a través de la vacunación con lo que viene enseñar el coronavirus y muchos mitos sobre la vacunación, ¿no? Entonces, aquí se observa como que solo el 15% si solo se coloca una sola dosis es la inmunidad que deja, ¿no? Entonces, eso es el sarampión, la rubiola, es otra enfermedad exantemática, se llama también tercera enfermedad o sarampión alemán y es, el virus es un togavirus, es un RNA también, se ve más frecuentemente en escolares, adolescentes y adultos jóvenes y en nuestro país la más alta incidencia es en menores de un año. En pacientes cuando se presenta de uno a cuatro años es más en pacientes inmunocomprometidos y es mucho más frecuente en primavera y verano. Aquí podemos observar los diferentes años, bueno, del 2019, 2019 y luego a nivel de la rubiola congénita que eso es lo que lleva más a la mortalidad, los casos que hay, como ya decíamos, también se decía que se había erradicado, no lo tenemos totalmente erradicado en este momento, este fue descubierto por Hormel en 1740 y confirmado por Odden en 1758. Tiene 13 subtipos, es un RNA monocatenario, es esférico de 60, como pueden observar aquí, 70 nanómetros, tiene una cápsida simétrica y cosaédrica con 60 unidades y tiene como típicamente IgG y 2B, ¿no? La vía de transmisiones a nivel de vía respiratoria y el periodo de incubación va de 14 a 21 días y confiere una inmunidad permanente, podemos observar cómo entra por endocitosis, hace todo el ciclo y después excretado y diseminado a nivel de vía respiratoria. Aquí, algo muy importante con respecto a este virus es que tiene un periodo prodrómico que es breve, prácticamente dura de 24 a 48 horas, es muy fugaz, aquí va a haber fiebre en forma importante, un catarro común así con rinorrea, un enantema, que es esto, lesiones a nivel a veces de la boca y puntos de fondo. Esto es en el velo del paladar, son unas manchas rojas y la adenopatía muy muy característica de este virus es a nivel retroauricular, como pueden observarse aquí, con un mal estado general y alteraciones a nivel de la faringe y de la conjuntiva. Ajá, en el periodo exantemático, el cuadro clínico va a ser a nivel de la piel y aquí una triada característica de este exantema es que haya fiebre, exantema y hipertrofia ganglionar con lo que comentábamos de las adenopatías retroauriculares que son lo más característico. La fiebre puede ser de 38 grados centígrados y podemos observar este exantema morbiliforme, ¿cómo es esto, doctora? Con muchos puntitos que también se distribuyen de forma desde la cabeza y van bajando, no cefalocaudal, se van extendiendo y este sí se remite prácticamente aquí una característica importante con respecto al sarampión es que aquí es más pequeño las máculas y pápulas y son pálidos como pueden observarse aquí y no deja manchas después de que remite el exantema. Se predomina también a nivel de las mejillas y esto dura de dos a tres días. prácticamente. La rubiola congénita aquí no se observa en la imagen pero era un niño con unas cataratas. La rubiola congénita si no da abortos espontáneos puede dar anomalías de diferentes tipos oftalmológicas, auditivas, neurológicas, cardíacas, como son con la persistencia del conducto arterioso, estenosis pulmonar, necrosis del miocardio y un hepatosplenomegalia y a veces lesiones también a nivel de hueso y púlpura trombocitopénica. Entonces, congénitamente es muy importante que da, a veces, dejas secuencias un niño con microcefalia va a tener retraso, etcétera. Para hacer el diagnóstico, pues clínicamente también es característico con el exantema y las adenopatías retrogriculares. Podemos realizar una biometría y vamos a tener una leucocitosis, aumento de todos los leucocitos y vamos a algo característico a haber linfocitos atípicos. Podemos hacer también serología y pruebas de test rápidos para rubiola, podemos hacer el lice en una fluorescencia, cultivos en orina, en la sofaringio o a veces si hay afección a nivel del sistema nervioso central, pues se toma el quiróxido al orragídeo. Las complicaciones generalmente el exantema es leve y no hay complicaciones, pero cuando las hay a nivel neurológico que son raras, como podemos observar, también podemos tener otitis, encefalitis y la mortalidad aquí es de 7 a 20%. Las secuelas es en un 24% y puede haber también neuritis periférica y purpuratropocitopédica. El tratamiento generalmente es sintomático en la gran mayoría son casos de vez que solo si hay fiebre hay que dar para la fiebre, cuidar las medidas generales de hidratación, etcétera, y cuidar para que no se contaminen y muy importantemente que no haya contacto con embarazadas porque se pueden infectar y pueden pasar a nivel de transmisión congénita del producto. Entonces, aquí la prevención pues es con la vacuna como comentábamos también anteriormente con la triple viral, los refuerzos como pueden observar se puede hacerse de los 4 a los 6 años o de los 11 a los 13 años de edad después solo el sarampión rubiola. Pasamos a otra enfermedad exantemático como es el exantemazúdito, también conocido como sexta enfermedad, rociola infante y fiebre de los 3 días. ¿Por qué? Porque es característico que dure ese tiempo. Aquí las causas más frecuentes de los virus son enterovirus, coxaquia, adenovirus tipo 1, 2 y 3 para influenza, herpes. El herpes representa de un 50 a 60% y generalmente esto se observa antes de los 3 años. También puede tener afección para dar ese exantemazúdito citomegalovirus, nada más que el citomegalovirus se ve con más afecciones a nivel visceral. Aquí podemos observar este exantemazúdito que se ve más frecuentemente en menores de 6 meses a 3 años de edad es lo más frecuente después de esta edad ya no es el vecino es el hijo. El 30% de los niños generalmente son los que los padecen y el recién nacido va a tener inmunidad más o menos por 6 meses porque se lo transmite la madre a nivel placentario. Cuando se padece da una inmunidad permanente y aquí lo podemos la transmisión es a través también de las secreciones en el periodo febril y generalmente se está una semana previa antes del exantema. No tiene predilección de sexo ni tampoco de estación. Tiene un periodo febril que la fiebre si ustedes ven aquí es mucho más importante de ahí el exantema súbito se presenta rápidamente y con fiebre muy importante de 39 a 40 grados centígrados es de aparición brusca y a veces debido a la fiebre tan importante podemos observar datos un poco de deshidratación de este pequeñito esto generalmente dura de 2 a 4 días de ahí lo que decía que la fiebre de los 3 días aparece posteriormente el exantema y también podemos observar feringitis o titis serosa y aquí hay discreta adenopatía cervicales no tanto retroagriculares en el periodo exantemático vamos a tener pátulas y máculas de color rosado como pueden observarse aquí y en la cara cuello tronco y extremidades la erupción generalmente dura de 1 a 2 días sin dejar nada a veces hay una ligera descamación y una de las complicaciones importantes como la fiebre es importante puede haber y se ven menores de a veces de un año puede presentar y desencadenar crisis convulsivas febriles aquí podemos observar esta complicación de un 5 a 10% o dar una meningitis aséptica una encefalitis una púrpura trombocitopénica este niño describe las características de las complicaciones podemos ver está prácticamente totalmente diseminado la enfermedad el tema se ve rojo 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 y datos un poquito de deshidratación y ya de algunas púrpuras a nivel del paciente el diagnóstico se hace a nivel clínico con la forma súbita y si queremos solicitar una biometría va a haber una leucopenia con linfocitosis podemos saber aquí una biometría todo normalito y aquí en forma más abundante los linfocitos o una determinación de IgM anti HHB6 que ya dijimos que el ERPES es uno de los más frecuentes o solicitar PCR o ELISA o un cultivo viral el tratamiento como generalmente esto es benigno solamente es sintomático si hay fiebre hay que dar un antipirético o en los casos que se ve el deterioro aquí podemos observar este pequeñito se ve activo aquí se ve inactivo entonces tiene datos de que se va a complicar aquí podemos dar a ciclovir pasamos al eritema infeccioso quinta enfermedad la anterior era la sexta enfermedad y esta es la quinta enfermedad la causa más frecuente de virus de esta entidad es el parvovirus B19 se llama eritrovirus de que de ahí viene ¿verdad? que le encantan los eritrocitos se ve más frecuente en escolares la seropragalencia podamos observarla aquí en los menores de 5 años es de 2 al 9% de 5 a 18 años de un 15 a 35% y la el grupo etario más frecuente es desde los 6 años a los 19 años de edad en los adultos puede haber de 30 a 60% y la transmisión es a través también de las secreciones de las vías respiratorias o a nivel vertical es decir trasplacentaria no hay predominio tampoco de sexo ni de estación el cuadro clínico principalmente va a ser esta es una enfermedad característica que yo diría no se debe de olvidar y es muy fácilmente a nivel clínico de determinarla tiene un periodo de incubación de 4 a 21 días y ven ustedes aquí el eritema la fiebre es de 38.8 a 38.3 es mucho el exantema súbito es menos la fiebre aquí el exantema facial es algo característico a nivel de la zona perioditaria y puente de la nariz como pueden observarse aquí se dice que esto es como si fuera una bofetada si se le diera a un niño y se observa aquí diríamos la mano de la persona que le dio la bofetada dura de 3 a 5 días y posteriormente se va diseminando el eritema en el tronco en las extremidades que hay algo característico también se puede observar en los glúteos algo que en un eritema infeccioso atípico que puede haber es que a veces solo se presenta en manos y pies también podemos observar el síndrome de pápula pública en guantes es decir que aquí podemos observar zonas como si tuviese un guante se va a acompañar con dolor de cabeza apetequias lesiones orales que aunque no está abierta la boquita podríamos asegurar que hay un poquito aquí de de rinorrea porque está bien que una respiración oral faringitis confundivitis náuseas y también diarrea las complicaciones a nivel de esta entidad puede haber que si el paciente tiene un un inmunocompromiso inmunodeficiencias primarias o secundarias puede este virus condicionar una plaza eritrocitaria y entonces también en embarazada si lo padeciera es otro factor de riesgo que lo que condiciona que el virus se pueda replicar a nivel de la médula ósea acondicionando cuadros en forma importante a nivel de la del cuadro congénito podemos observar anemia severa este hidropecía o sea el edema en forma muy importante y que no es un esta reacción no es inmunológica sino es que el virus le encanta estar afectando con respecto a nivel de la médula podemos observar de rama peular aquí el paciente se ve en un estado general que lo va a llevar a la muerte esto puede haber también hematopoiesis extramedular al nacimiento como si es que vive con mecanismos compensatorios el tratamiento pues se debe dar el tratamiento de soporte según el caso en casos severos como los que vimos se usa también inmunoglobulina en dosis inmunomoduladora para pacientes con su presión crónica de esta médula podemos observar que esto en este peque pues no va a haber más que para la fiebre si es que hay está muy abusado y aquí vemos un niño más grandecito un poco apagado y esto probablemente que se pueda complicar y pasamos a la varicela la varicela es un el virus es un virus zóster tiene una disrupción mundial la transmisión es de persona a persona a través de las gotitas de flujo o líquidos de las vesículas si ustedes podemos observar aquí esto se va a hacer una vesículita y va a tener este líquido y eso es altamente infectante aquí en el estado amudo es de uno a dos días y el exantema solo ya no es infectante cuando ya está en costa ¿sí? y generalmente esto si nosotros estamos expuestos a un paciente que tenga varicela si estoy realmente de cara a cara y necesito cinco minutos o una hora máximo para que se pueda infectar la hora es que no esté cara a cara si está cara a cara no necesitamos más que cinco minutitos para que se pueda infectar esto es mucho más frecuente en el mes de invierno y principios de primavera y en escolares tiene dos fases una viremia primaria que es de cuatro a seis días se va a diseminar en forma linfática y a nivel sanguíneo y se puede se va a replicar también en hígado y en vaso le encanta el sistema apagocítico mononuclear tiene una viremia secundaria y que aquí va a estar dado por el periodo prodrómico y aquí podamos observarlo a nivel cuando esté de piel que van a tener lesiones en de diferentes estadios ¿no? entonces en el periodo prodrómico va a durar de dos a treinta y cuatro horas y va a haber fiebre mal estado general cefalea y en el periodo exantemático las ustedes pueden observar aquí las máculas y pápulas de tres a cinco milímetros redondeadas ¿sí? con un halo eritematoso como pueden observar aquí con una disrupción de tronco hacia extremidades ¿no? oiga cabeza cabeza tronco extremidades la evolución a vesículas solo necesita de tres a cuatro días para que esa lesión que era una mácula y después pápula se haga vesícula y después de la vesícula una pustulita pustulita que como si tuviera pus y después ulcera dándolo dando una costra granulomatosa que va a veces un poco de prurito posteriormente esta sí deja cicatrices la clasificación de la varicela es de acuerdo a la cantidad de lesiones que tiene y es leve moderada y grave la leve es cuando tiene menos de cincuenta lesiones la moderada es cuando tiene hasta cuatrocientos y la grave es mayor de cuatrocientos como pueden observar aquí porque dirán como le voy a contar nada más de observar se puede deducir que tiene esa cantidad y la inmunidad es después de los cinco días que tenga deja inmunidad ese paciente entonces aquí podemos observar las complicaciones que son raras en niños que están inmunocompetentes si están inmunocomprometidos entonces ahí podemos observar alteraciones hasta complicaciones de cinco a diez este de cinco a diez por ciento en pacientes adolescentes inmunocomprometidos sube de diez a treinta por ciento y también se pueden haber infecciones agregadas por bacterias a nivel de la piel porque surge ahí una úlcera después de esto puede haber conjuntivitis en forma muy importante y el paciente de tantas lesiones con vesículas en las severas puede deshidratarte porque ahí está perdiendo líquido puede haber celulitis y esta es la causa más frecuente para las hospitalizaciones y se representa de dos a seis por ciento podemos tener alteraciones a nivel del sistema nervioso central dando ataxia cerebelosa excepcionalmente se produce el síndrome de reino que son que lo lleva a veces hasta la muerte con alteraciones en forma muy importante a través de la piel y a nivel del sistema nervioso central puede haber también complicaciones dando orquitis pancreatitis nefritis artritis e irivitis y podemos observar generalmente el paciente entre más pequeño él responde de alguna manera menos severo que un adulto y si más está inmunocomprometido el diagnóstico se hace a través de la inmunofluorescencia y también se puede hacer a través de una tensión de gym colocando a nivel de las lesiones de la vesícula y podemos observar células gigantes multinucleares que van a contener inclusiones eosinofílicas esa prueba como pueden observar ahí se puede cultivar también el líquido de la vesícula hace el PCR el tratamiento en casos de leve que es lo más frecuente son medidas generales si tiene puritro usamos un antihistamínico reposo líquidos y si afecta el paciente es un paciente no comprometido y tiene una o tiene una afección visceral ahí debemos dar a ciclovir en las primeras horas para tratar de que no haya complicaciones la última es el exantema mano-pie este boc aquí podemos observar el coxaki este con estas en A2 A5 A9 A10 B2 B3 B5 y enterovirus 71 aquí podemos observar esto este se observa entre los seis meses de edad a cinco años y la discusión es mundial las zonas epidémicas son por coxaki 16 y este es mucho más frecuente en verano y en otoño y en zonas tropicales los brotes más importantes son a nivel de las guarderías ¿no? ¿por qué? porque se convida en todo el mecanismo de transmisión fecal oral oral y por las gotitas a nivel de vías respiratorias tiene muchos vías como para poderse transmitir y ahí tenemos las guarderías que de alguna manera por mucho que los cuiden ahí tenemos ¿no? el virus coxaki es un virión tiene un virión una partícula ecosaédrica no envuelta mide 30 nanómetros de diámetro tiene una cápsida compuesta por cuatro proteínas un protumero formado por moléculas es BP1 BP4 es pentanérico y la cápsida está formada por 12 pentanérico como pueden observarse aquí a nivel del genoma es un RNA este formado por 11 proteínas como pueden observar aquí con todas las funciones que esta tiene para que se pueda este replicar este virus este podemos observar aquí el ciclo de replicación como se introduce y lo que conlleva para que sea liberado integrado y tenga capacidad nuevamente de infectar otra célula aquí con respecto a este virus puede dar mimetismo molecular que condicione algunas alteraciones a nivel del corazón dando este un mimetismo molecular condicionando y favoreciendo este neocarditis autoinmune o daño a nivel del corazón a través de estas interleucinas como pueden ustedes observar como aquí la interleucina 18 este factor de necrosis tumoral vean ustedes la cantidad de interleucinas que condicionan para la enfermedad autoinmune o a nivel de alteraciones de interleucina 17 dando cardiopatías dilatadas aquí con respecto a este virus de alguna manera uno de la dentro de la respuesta innata tenemos los los receptores TOL y este condicionando también los TLR4 y el factor de necrosis este tumoral alfa interleucina 1, 4 y 18 que condicionan un proceso inflamatorio para conllevar prácticamente el daño a nivel de los diferentes órganos que es muy importante a nivel del corazón el periodo de incubación va de 5 a 7 días y a veces llega a tenerlas hasta 14 días el exantema desaparece más o menos de unos 5 a 10 días y la fiebre es moderada tenemos vesículas como podemos observar a nivel de la boca y aquí son altamente dolorosas que pueden estar no solamente a nivel de la de la encía sino de la lengua del paladar de los labios y estos se llegan a observar y se observan como pueden observar aquí un eritema este y un un halo eritematoso si aquí podemos observarlo en diferentes tiene pródromos leves o ausentes en 24 horas puede acompañarse de dolor y tenemos las lesiones características que es la boca la mano y el pie que esto yo diría que es algo muy sencillo para diagnosticar como pueden ustedes observar podemos verlos estas vesículitas como en las manitas con una base eritematosa a veces también podemos observarlos en los glúteos y estos remiten de 7 a 10 días y también pueden dar como les comentaba alteraciones a nivel del corazón páncreas riñón y pulmón las complicaciones pues son en estas entidades y este dando bronquitis conjunctritis hemorrágica meningitis encefalitis neocitis neocarditis pericarditis coxaque y es raro que de una meningitis acércita y neumonía aquí se hace también con PCR y determinación de IgM y el tratamiento en los casos leves es sintomático como aquí hay lesiones a nivel de la boca porque de las manos que bueno pues ahí no no es tan molesto a nivel de la de la boca se hace el preparado filadelfia que se da con un poquito de gilocaina para disminuir las molestias difenidramina hidróxido de aluminio y se hacen enjuagues antes de después del desayuno comida o cena y en casos muy severos pues bueno condicionan para que esto este se vaya reparando rápidamente la mucosa la prevención pues es con el lavado de manos en forma constante y si hay alguien con infección pues no no estar ahí que haya a veces en una sola habitación por ejemplo en el hospital general viven en una sola habitación cinco niños y el papá y la mamá y hacen ahí duermen comen y hacen la comida entonces a veces es un poquito como que no creíble pero así sucede entonces debemos utilizar en forma desinfectar las cosas y objetos para que no haya y se limite ahí no existe vacuna para esta entidad y este podemos nada más para visualizar aquí con respecto a nuevamente acondicionar la vigilancia de las enfermedades tanto del sarampión y de las enfermedades respiratorias todas estas como para ayudar las enfermedades exantemáticas ya para concluir este son fáciles de diagnosticar yo diría que cada una tiene una característica especial para poderlas diferenciar pero a veces pues si las recordamos claro que es muy difícil diferenciarlas ¿no? clínicamente con las características de las pápulas aquí tenemos por ejemplo exantemas máculos papulares y es totalmente diferente esto a esto ¿no? esto es un herpes es algo característico sirve sirve una línea vamos a ver el herpes no pero podemos observar cómo se puede diferenciar unas de otras en forma importante aquí sigue un trayecto sigue un trayecto entonces el herpes le encanta seguir un trayecto a nivel de las terminaciones nerviosas recordemos que prácticamente las lesiones aquí no son ronchas aquí no vimos ronchas la roncha es una elevación mucho más importante y aquí son reacciones más importantes farmacológicas o a veces de algunos aditivos en la alimentación que es altamente industrializada y favorecemos creo que tenemos ahorita ya tenemos casos del virus del mono y son totalmente diferentes podemos observar aquí doctora se parece al de la varicela vean las pápulas en forma conglomerada en forma muy importante y de alguna manera aunque todavía no se sabe del todo muchas cosas el sistema inmune tiene que ver no es lo mismo un paciente inmunocomprometido que va a tener este virus en forma muy muy diseminada y muy importante que le hace úlceras a nivel de todos los lugares dependiendo del estado inmunológico y a veces pueden llegar a ser necrosis y entonces pues bueno no es tan sencillo todo este muchísimas gracias yo creo que es un tema ampliamente extenso como para una hora pero bueno yo traté de que hasta donde fuera este son las 11 1 este muchas gracias por su atención me pasé un minuto no doctora muchísimas muchísimas gracias por haber tocado un tema como usted dice tan amplio en ese margen de tiempo yo en lo personal le extiendo las felicitaciones por el conocimiento que usted nos ha brindado y también pues por su experiencia ¿no? así mismo de hecho tenemos varias preguntas ya pasamos a la a la parte de preguntas comentarios tenemos una primera pregunta al parecer es un canal el canal terrorbox que nos dice buenos días doctora albina tengo una pregunta ¿qué enfermedad exantemática considera usted que es la más contagiosa? pues yo diría que la más altamente contagio está un poco difícil ¿por qué? porque si usted yo le diría el sarampión al toser tiene tos y al toser así se disemina ¿no? entonces yo diría eso yo diría la más o sea con respecto al sarampión cuando hay tos porque las secreciones son más fáciles de diseminar ¿sí? ahí va el virus más fácilmente ahora le pongo la otra la más difícil ¿no? yo diría que con respecto a la varicela no hay tos sino hay lesiones que necesitan prácticamente tener en contacto a la lesión para que pueda ser para que pueda ser tan así aunque no vimos herpes el herpes este digo el herpes zoster no lo vimos como tal pero ahí yo diría para que haya y se presente este virus necesita un estado de inmunosupresión si hay un herpes dependiendo en forma qué tan importante es ahí implica inmunosupresión tan es así que con el coronavirus presenta el herpes era una manifestación de inicio entonces ¿qué tiene este? yo siempre he dicho el sistema inmune nos implica y nos dice por dónde vamos toda enfermedad cualquiera que sea infecciones virales bacterianas si da casos severos o con una mínima cantidad fíjese que yo estuve muy lejos del paciente y este me contagie fácilmente yo diría y aparte yo le decía que con la tos es muy fácil la expansión del virus en todos los que hay este tos este aquí yo diría cómo está su sistema inmunológico y aunque todavía no hay una pregunta yo les diría hay cuatro formas de mantener un sistema inmune en forma adecuada sin ningún peso número uno la alimentación más natural posible número dos la higiene del sueño es decir si uno no duerme bien las siete horas o duerme en la noche no duerme y duerme uno en el día el sistema inmune y se inmunodeprima y entonces ahí está el ejercicio y la otra DALAG el estrés crónico y permanente condiciona liberación de esteroides y es como si estuvieras tomando esteroides oral en forma ahí entonces hagamos eso si hay una infección en forma severa o complicado ese paciente que buscar tiene una inmunodeficiencia que a veces se nos olvida que las inmunodeficiencias más frecuentes son las secundarias y de esta la malnutrición somos el primer país de niños con obesidad y de adultos también y de enfermedades metálicas y bueno me extendiría todo entonces diría que todas aquellas que tienen dos son más fácil y coloco el sarampión condicionando que hay dos ahí ¿no? Ok doctora sí ese detalle que mencionas sobre la inmunosupresión pues muy importante considerar las variables para poder responder esta pregunta ¿no? Y pasamos a la segunda pregunta por parte de Citlaly García que comenta o nos pregunta más bien ¿cuáles podrían ser las secuelas de padecer parotiditis? Decíamos que una de las más frecuentes bueno en hombres es la la inflamación a nivel de la hasta de testículos a veces ellos temen a que llegan a tener o puedan tener esterilidad ¿no? este se han hecho estudios en los cuales no es tan frecuente el llegar o sea si hay inflamación a ese nivel del epididimo puede haber de testículos pero no no lo deja con una esterilidad que no pueda concebir ¿no? ahí las complicaciones más frecuentes a veces la sordera y vuelvo otra vez a insistir sobre el sistema inmune la parotiditis y todas las enfermedades exantemáticas que acabamos de ver son benignas todas son benignas todas 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 hasta la varicela pero si en pacientes inmunocomprometidos y ahorita me hacen recordar no puse el caso pero en una varicela hace como 15 años este hoyo hoyo se le hizo al niño que tenía una inmunodeficiencia primaria con que lo manejamos así fácilmente con factor de transferencia y dijeron ¿qué es eso? rápidamente reparó o sea se cubrió ay doctora bueno eso es con respecto la microbiología es una materia que incluye todo a salud pública ¿no? a infectología o sea a 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 anatomía visiología a a a inmunología la inmunología nace en la micro ¿no? entonces ahí las complicaciones de todas las enfermedades exantemáticas que acabamos de ver si está deteriorado por cualquier cosa que haya va a tener complicaciones si no son benignas solo no se asusten manténganlo no les comiencen a echar que a veces pasta de láser y todo porque van a cubrir por ejemplo en el caso de la varicela colocan a veces pomadas ¿y qué hacen? pues en la úlcera cubrieron ahí a la microbiota que tenemos ahí de bacterias y los van a infectar, entonces hay que tener cuidado con respecto a tranquilos, la fibra es un mecanismo de defensa entonces hay que dar hay que bañarlos y les paso otra cosa hay que bañarlo a los niños que tienen 40 grados, no no, porque lo que va a hacer es una supresión fácilmente de que tenía fiebre y una vasoconstricción y van a ver, van a tener secuelas eso era hace como 20 años que a todos los niños que tenían fiebre los metían a la tina con agua fría entonces hay complicaciones la fiebre es un mecanismo de defensa y solo, y solo hay que dar un antipirético como la melanogrina no, no ibuprofeno, por favor, el paracetamol debe de quitarse en forma paulatina y no debe de bañarse perdón que ya me metí a eso, pero yo creo que es muy importante saber que a veces se quedan con la idea del baño lo único que condicionan es complicaciones si no se va a complicar de una neumonía con ese con esa vasoconstricción tan importante todo disminuye y entonces lo lleva también a favorecer y si luego tenemos ese paciente que es un paciente atópico que ahorita tenemos una alta cantidad de niños atópicos va a ser una crisis de asma y favorecido con la neumonía entonces mejor dalai sí también apreciamos mucho el complemento que usted nos está brindando además de de la pregunta ¿no? una pregunta por parte de Yuridi Hernández comenta buen día doctora excelente ponencia mi pregunta es en caso de que no se coloque la vacuna SRP al año ¿en qué momento se podría aplicar? si recuerdan ahí yo les pasé que se puede aplicar tan es así que se los ponen a la entrada de la escuela de los 4 a 6 años si no se lo pusieron a la entrada de la secundaria si no se lo pusieron a la entrada de la universidad pero se les van como más más ahorita con respecto que prácticamente estaban erradicados el sarampión y la la rubiola y volvimos a tener como nuevamente unos brotes y se volvió nuevamente a colocar ahora si les digo algo de complemento bueno pues yo sé que estoy en un auditorio muy especial pero hay que tener también hay que saber muy bien cuando aplicarla si el si alguien de de ustedes tienen yo yo digo que las vacunas se deben de revisar al paciente si está enfermo por favor no aplique si no está enfermo aplique ¿por qué? porque si tienen antecedente de autoinmunidad se ha visto el sarampión con la vacuna y a veces hacen distorsión con esto y entonces ya no se quieren vacunar y yo digo sí sí se deben de vacunar pero se debe saber no aplicarse así como todo ¿no? y si está enfermo no si hay mucho antecedente de alguna enfermedad autoinmune se ha relacionado y tiene orígenes a nivel de Europa puede favorecer esclerosis múltiple bueno no favorecer disparar de algo per se que ya tenía yo ahorita vuelvo nuevamente a recordar el virus del coronavirus el coronavirus viene a ser con las vacunas este también igual hay que saber en qué forma colocar o sea no es colocar aunque a nivel del gobierno llega el paciente y dice póngale todas las vacunas yo no estoy de acuerdo ¿sí? porque repletamos al sistema inmune por eso yo digo que en la aplicación de vacunas debe de haber un pediatra un infectólogo y un inmunologo ¿para qué? para que se sepa cómo dar hasta la cantidad de veces del lapso que se debe de esperar de una vacuna a otra tampoco per se las vacunas por eso no me quería mucho meter en esto o sea definitivamente han controlado la gran cantidad de enfermedades ¿no? llamemos estas enfermedades exantemáticas que ahorita pues lo vimos porque se debe de ver pero han disminuido mucho en forma notoria como lo puse al inicio ¿desde dónde? desde las vacunas y volvemos nuevamente a recalcar coronavirus estamos ahorita muchos ya andan sin cubrebocas y ya todo bien ¿por qué? porque las vacunas han servido pero vuelvo a insistir una mínima cantidad de personas han tenido efectos adversos debido a que a veces ahí va una paciente que tuvo aquí del 20 de noviembre tenía lupus mal controlado con un tratamiento monosopresor tenía leucos de mil y se va a vacunar con el coronavirus ¿qué creen que le dio? un acceso cerebral y una actividad horrorosa pero ese es un entre cuantos entre un millón y yo digo que ahí faltó la intuición y me dice la paciente es que a mí nadie me dijo yo le digo oiga pues si usted aunque no sepa si tiene mil aunque vea los rancos porque se fue a vacunar ¿no? entonces yo creo que a veces se nos olvida la gran cantidad que debemos de tener de intuición para ver y de la gente que es este paciente ¿no? porque a veces quiere encargarnos a todos como médicos todo el montoncito y también hay que saber ¿no? si a veces el médico dice ¿sabe qué? yo no sé si sí se la aplica o no vaya con la pediatra nosotros como pediatras y como inmunólogos le dicen doctora que si nos dice que nos da permiso poner la vacuna yo le digo a ver cómo está voy a revisar voy a ver hay pacientes que deben de estar en condiciones aptas para ponerse las vacunas ¿sí? pero bueno pues eso es ¿no? sí doctora proseguimos con la pregunta de María de Los Ángeles nos comenta bueno le agradece por su tiempo y sus conocimientos y tiene dos preguntas la primera es ¿cuál considera usted que puede ser más peligrosa de estas enfermedades debido o por sus consecuencias? ay dice que se ven tan cada una tiene sus peculiaridades ¿no? pero yo ahorita mire tomando en consideración la gran cantidad de que tenemos vacuna para sarampión para raviola para parotinitis entonces desde estas tres son menos las enfermedades ya han disminuido aunque han habido ahorita epidemias han disminuido mucho ¿no? las enfermedades por ejemplo el eritema el eritema y el este el exantema súbito no tenemos vacuna la quinta enfermedad no tenemos vacuna estas entonces tenemos por ejemplo una aplasia a nivel de médula ósea es que todo está perdido aunque le encantan los eritrocitos pues da anemia en forma pavorosa yo diría los eritrocitos es el elemento más importante para que estemos vivos porque llevan el oxígeno y llevan todo entonces no hay el camión se va se va para el otro lado tan es así que la tapa a nivel congénita es una hidroxis una citis en forma tan severa y eso no hay vacuna entonces por eso les vuelvo a recalcar aún de los que hay vacunas y de los que no hay vacunas mis cuatro elementos para volvamos como médicos a recordar y hacer una educación para hacer que el sistema inmune esté en óptimas condiciones y esa es la mejor vacuna estar bien nutridos dormir bien y la light y hacer ejercicio como médicos háganse un poquito si es muy difícil ser médicos y hacer todas estas cosas dormir ¿verdad? pero traten de dormir aunque sea poco ¿por qué? porque no se puede sustituir el sueño que debe de hacer hay tantos cambios fisiológicos per se que con respecto al sistema inmune está entonces mi mayor vacuna es volvamos y yo diría que de estos cuatro elementos que les digo que no cuesta nada para el sistema inmune y es la mejor vacuna la mejor de la mejor yo les diría es que son los alimentos el sistema inmune está y nace y se hace y nosotros estamos en contacto con muchos antígenos a través de la boca nos comemos una gran cantidad de antígenos entonces si nosotros conservamos bien la microbiota como médicos damos a quien debemos de dar un antibiótico y el que no no la mayor parte de patología son infecciones virales ¿por qué dar antibióticos? ¿no? entonces ahí cuidemos la microbiota dos los alimentos altamente industrializados llevan tres elementos muy importantes gran cantidad de azúcar y gran cantidad de sal que destruyen al sistema inmune yo los invito a leer un poco sobre nutrición y sistema inmune porque es la mejor vacuna para toda para todas las enfermedades para todas ¿sí? entonces ¿qué tenemos? conservadores y nitritos cuando viene la obesidad cuando el libre comercio nace pasan todas las cosas de los norteamericanos a tener cultura de que ah pues te damos aquí en no sé qué Kentucky no qué sé yo este un precio muy amplio si te llevas tu coca ta 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 los invito a ver el sistema inmune con respecto a la cantidad de coca de azúcares que tiene y cómo destruye el sistema inmune entonces comamos nuevamente en forma natural yo les diría que esa vacuna es el 70% en la forma de alimentarse y el otro 30% con las otras tercias que deben es la mejor vacuna ok la segunda pregunta de María de Los Ángeles es si usted considera posible que algunas de estas enfermedades sean erradicadas definitivamente sí claro ya estamos a muy poquito el sarampión este la la rubiola este la varicela yo creo que también este las vacunas vuelvo a insistir yo pongo mi vacuna que ya les dije y luego las vacunas que tenemos y las vacunas para tener menos efectos adversos yo diría que ya estamos en esta línea son las que son realizadas a nivel genético ¿no? tenemos menos efectos nuestras vacunas antigüitas que eran solo de virus atenuados que tienen o sea hay más efectos adversos con ello ¿no? entonces esto yo creo que va a desaparecer y eso va a hacer que dé seguridad a la población y yo creo que la mejor vacuna para todos para nosotros los médicos y para nuestros pacientes es la educación ¿no? la educación entonces yo diría se dice que la la inteligencia artificial va a hacer que en el 2050 yo no lo sé si esto suceda para el 2050 que no estamos a mucho este ya no va a haber enfermedades no sé si ha leído acerca de ello pero a mí me asombra eso este yo creo que a mí ya no me va a tocar pero este a los que están ahí pues el manipulado de genes y todo se va a ver ya hay ¿no? a través de trasplantes de muchos órganos este muchas cosas que parecen ciencia ficción pero yo creo que sí los procesos infecciosos se van a erradicar yo diría que luego está previsto que para el 2050 este por ahí me cuentan aunque sea que esté yo en otro nivel si esto sucede ¿no? oh pues esperemos que sí se logren esos avances ¿no? sí la siguiente pregunta que tenemos es también bueno comentan ¿cuántas veces bueno es una pregunta clásica ¿no? ¿cuántas veces puede dar varicela? si ustedes vieron una una sí sí entonces ahora ahí va yo digo que es clásico las lesiones en la varicela debe de haber pápula mácula vesícula y costra esa es la secuencia ¿no? ¿qué pasa aquí? que a veces hay vesículas por otras entidades y no tienen el cuadro clínico característico y dicen es una varicela y entonces la mamá dice ¿qué cree? este pues ya le dio tres veces varicela y yo digo ¿sí de verdad se le dio? ¿no? entonces ahora la otra que yo digo que en medicina nada es absoluto todo es relativo alguna persona per se que le dé varicela le puede dar claro yo a mis alumnos de pregrado les digo todo lo que está escrito no es todo lo que está escrito entonces todo el paciente nadie nadie es igual a nadie entonces desde ahí le puede dar y desde ¿cómo dar el cuadro? desde el punto de vista del sistema inmune si está inmune comprometido le va a dar tan severo ¿no? más severo que lo puede llevar a la muerte doctora tenemos otra pregunta por parte de Raquel Díaz comenta mencionó que la vacunación de sarampión tiene un periodo de vida de 20 años ¿es recomendable volver a aplicar esta vacuna en personal de salud? sí sí les decía que con respecto sarampión rubiola en determinadas circunstancias se debía de de poner para evitar que esté habiendo los rebrotes sin embargo vuelvo a repetir perdón porque estoy en el área de inmunología y vemos nosotros muchas enfermedades autoinmunes si per se el paciente tiene la mamá con lupus la hermana con lupus la abuelita con lupus la tatarebolita con lupus y las primas como cinco primas con lupus tenga mucho cuidado y debe de hacerse mínimo debería en esas circunstancias ver en qué momento idóneo se aplica porque les vuelvo a insistir más el sarampión leanle por ahí un poco acerca cómo no que produce sino dice mira ya aquí estaba y no te habías dado cuenta y entonces le echan la culpa a la vacuna yo digo más es el estado de cómo tienen todo todo debería de ser personalizado pero bueno no se puede porque vamos a aplicar una gran cantidad de pacientes la vacuna entonces bueno si no hay ningún antecedente de nada pues fórmense y se aplica entonces sí se pone en el sector salud y en las que tienen determinadas circunstancias ahí entonces como yo tengo mi sistema excelentemente bien les debo de decir que es solo mis vacunas que me tocaron y desde coronavirus yo nada más me puse tres ya nada más doctoral no porque porque tengo muy bien mi sistema inmune pero eso no se hace ¿no? y una pregunta más que tenemos sobre el sarampión es si esta enfermedad es de notificación sanitaria directa o semanal directa debería de ser pero estamos en un país en que quien hace los reportes de ahí yo que trabajo por ejemplo en el hospital general los reportes lo hace la secretaria y entonces la secretaria a veces o claro le dice el médico ¿verdad? entonces doctora a veces yo digo hijos yo creo que debe haber ahí un poquito de educación como médicos a veces el paciente el médico que está a nivel de su servicio social dijo no le pongo sarampión porque debo de hacer un montón de papeles ¿no? y entonces también todos los que son están no yo diría que estamos ¿no? abajito de lo que se reporta pero está presente ¿no? o sea ha habido un nuevo rebrote y lo tenemos ahí hay que controlar y bueno tenemos otra pregunta más que comentan ¿considera que suma para el sistema inmune la salud mental y o terapia psicoanalítica así como menciona la alimentación y sueño y unos también le mandan saludos sí gracias este claro que sí yo les decía que Dalai lo puse como Dalai ¿no? de la terapia psicoanalítica este cada quien hay muchos muchos tipos de terapia a nivel nomás para recordarles un poquito salud es el completo bienestar bio sí mental y social entonces creo que nos enseñan a sólo ver la parte física la parte mental y la parte este social que se lo coma el muerto y estas dos entidades quien las trata es el psiquiatra y el psicólogo yo mandaría a todos mis pacientes a psicología y a psiquiatría algunos ¿verdad? no a todos o sea no a todos a psiquiatría a psicología yo los mandaría a todos ¿por qué? porque la enfermedad me dice per se que hay ¿sí? yo los invito también a leer acerca del sistema inmune y las emociones pero no nos vayamos al otro extremo o sea vuelvo a insistir hay una parte física hay una parte mental que ahí está la emocional y la parte social y les voy a recordar somos somos un un ser trino que está la parte reptilínea límbica y de neocórtex entonces están implicados aquí entonces no se nos olvide eso aunque nos enseñan de la parte a veces no les gusta salud pública y ahí está la parte social ¿no? a veces no les gusta tampoco la psiquiatría ni la psicología ¿qué es eso? y a veces el paciente yo le ofrezco yo le digo mire yo opino que usted deba de ir aquí oye y si no quiere le respeto ¿no? ¿por qué? porque dicen no, no quiero doctora está bien cuando quiera y ya viene la segunda o tercera consulta y dice sí, sí, mándeme porque ya veo simplemente el hecho de tener al paciente enfrente o sea de veras que hay cambios extraordinarios extraordinarios viendo al paciente en forma holística entonces lo que dice de la terapia psicoanalítica ahí yo le diría que hay varias terapias a mí a mí en especial me encanta la terapia conductual y la gestal ¿no? que nos hace traer en el aquí en el ahora porque a veces nos olvida ¿no? y eso lo he visto también con mejoría de los pacientes ¿eh? traerlos doctora usted les da un poquito de terapia en el momento sí estudia un poquito de eso y en el momento aquí a veces con las residentes dicen de veras que sí le subió la saturación a tanto solo que le hizo conciencia eso o está hay cosas increíbles los invito a leer estudiar en esa parte porque nosotros deberíamos de ser en forma integral y pasar también a la a la psicóloga al psiquiatra pero iniciar nosotros y para eso primero debemos tener un poquito de conocimientos para con nosotros y abrimos un poquito a esa parte es muy enorme la medicina ¿no? Sí doctora la última pregunta que tenemos es ¿qué tan común es la convulsión febril en la rociola? En la rociola en muy poco muy poco este ahí si ustedes recuerdan la que decíamos de las crisis convulsivas se presentaban y per se cuando hay una crisis convulsiva porque eso se ve mucho más frecuentemente en menores de un año y de estas en menores de cinco pero de cinco la más frecuente es menores de un año entonces es la fiebre cuando hay una crisis febril per se a veces no es por la patología sino hay un daño y entonces hay que estudiarla entonces aquí para mencionarle y decirle a la ¿quién fue doctora? doctor doctor ¿quién me preguntó? ¿fue doctora o doctor? nos comenta Mauricio Antonio Molina el doctor el doctor este per se aquí yo le diría que si tuvo una crisis convulsiva por fiebre no deje solamente la entidad como tal de la enfermedad exantemática sino al paciente que haya algún daño y lo va a encontrar ¿sí? sí ahora bueno ya hemos concluido la sesión de preguntas y respuestas nuevamente reitero mi agradecimiento a su ponencia doctora y aprovecho este tiempo para también extender la invitación para el viernes 28 a la misma hora a las 10 de la de la mañana para nuestra siguiente ponencia que sería de enfermedades emergentes y reemergentes virales ¿sí? muchas gracias a todos por estar con nosotros muchas gracias hasta luego hasta luego que tengan buen día igualmente